... Estamos en un segundo encuentro de religión y política que organizamos con Fe en la Resistencia y Siembra así que le queremos agradecer por la participación de hoy nos encontramos con Virginia, con Amanda, con Nicolás y Nicolás que hoy va a estar en la pantalla y bueno, la idea de la dinámica de esta charla es que Nicolás Iglesias pueda hacer una presentación más teórica al respecto de la temática y después tenemos a los tres legisladores a los dos legisladores de Virginia que son políticos en su oficio como políticos y políticas acá en Uruguay la idea es que puedan reaccionar a las palabras de Nicolás y transmitirnos también sus sabidurías de todas formas me gustaría hacer como una presentación de cada uno de ellos y de ellas y comienzo por Nicolás que es trabajador social es maestrando en Historia Política por las Facultades Insociales de la UDELAR cursó estudios en Teología y Ciencias de la Religión en Argentina y Costa Rica y posee un amplio conocimiento del mundo esclesial latinoamericano desde el 2010 se desempeña como columnista sobre temas de religión y política en diversos medios de comunicación es director del proyecto sobre fe y derechos humanos en fe en la resistencia y del documental del mismo nombre dirige el portal Los Dioses Están Locos es consultor de ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos coordinador del proyecto para jóvenes espacio-hobar, voluntariado, arte y reflexión luego tenemos a Nicolás Viera es militante, social y político de los 12 años nació en Rosario, en el departamento de Colonia el 7 de agosto del 88 fue a la escuela número 3 del Liceo Rosario y se recibió de maestro del Instituto de Formación Docente José Pedro Varela en 2014 actualmente es diputado por el Frente Amplio y su vínculo con la fe lo tiene desde muy pequeño cuando fue bautizada en la iglesia evangélica valdense a raíz de la tradición familiar su abuela materna era valdense luego tenemos a Virginia Cardoso que es médica especialista en medicina familiar y comunitaria y diplomada en género y políticas públicas es militante desde los 15 años en barrios vulnerados y desde la misma edad comenzó a militar en el Frente Amplio le interesan temas como género y salud, juventudes, violencia institucional medioambiente y diversidad actual directora de la visión de salud de la Intendencia de Montevideo y por último me toca presentar a Amanda que es maestra, poetisa y política uruguaya fue dila por la vertiente artiguista desde 1990 en la Junta Departamental de Florida y es senadora actualmente por el Frente Amplio también ha publicado poesía y condensa su propia experiencia vital y sus convicciones y compromisos así que bueno, nuevamente les agradecemos la participación de hoy y les dejo en manos de Nicolás Iglesias Bueno, buenas noches a todos y todas un gusto estar con las compañeras y compañeros allá desde Colonia transmitiendo a todo el país y con ustedes, bueno, muchos los conozco de distintos espacios y ámbitos y bueno, aparte de este aporte más teórico también decir ya la cuestión de la militancia social es algo que nos encuentra yo nací en el barrio de La Unión y ahí en una iglesia de barrio aprendí lo que era el voluntariado el trabajo social la organización social el trabajo de los asentamientos la recreación, los campamentos todo eso es parte de mi formación desde adolescente y me empecé a preguntar sobre el vínculo de la religión con la política un poco a partir de las experiencias concretas de voluntariado cuando pasaron desde la dimensión vamos a decir barrial de una iglesia evangélica en La Unión a la facultad laica marxista de ciencias sociales y se empezaron a plantear nuevas preguntas que nunca me las había planteado una de esas preguntas que mis compañeros frecuentemente hacían la religión es el opio de los pueblos quizás frase que han escuchado y Michael Lowey que es un filósofo este librito está muy bueno medio difícil de conseguir pero se los puedo pasar si alguien quiere guerra de dioses religión y política en América Latina da un poquito de contexto esta frase y la voy a leer la frase un poquito más compleja es una frase de Carlos Marx muy usada para más bien para contraponer la religión con un pensamiento progresista y la frase en su contexto un poquito dice la religión es el suspiro de la criatura oprimida el corazón de un mundo sin corazón así como el espíritu de una situación no espiritual es el opio del pueblo y esta frase de Marx y bueno Marx tiene como distintos momentos pre-marxista se le puede decir porque tenía más o neo-geoeliano no había llegado a una dimensión tan todavía materialista lo que plantea Lowey no algo que yo que sea idea mía dice esta dimensión contradictoria que tiene la religión porque si leemos dice la religión es el suspiro de la criatura oprimida o sea está hablando de que la religión tiene una dimensión de alivio porque el opio bueno el opio tiene esta doble condición de alivio para una persona que sufre en el contexto del opio también en el siglo XIX digamos y también puede ser un somnífero o sea puede ser algo que nos adormece puede ser algo que nos alivia pero también la religión y eso es lo que Lowey plantea en este libro y lo que dice bueno hay que repensar el rol de la religión en el siglo XX hay muchos ejemplos de como la religión no es un somnífero ni solo un alivio sino es un motor para un cambio para una transformación y bueno es algo que también trabajo yo con personas en situación de calle ahí en el barrio de La Guada en la iglesia metodista y es algo que uno ve también en la propia experiencia de las personas con las que uno con las que me vinculo con las que trabajo la religión a veces puede ser un alivio a un alma que a un mundo sin corazón hablábamos con Julio recién el rol de la religión que tiene incluso en Uruguay no solo en Brasil de lo cual vamos a hablar también en aliviar un montón de situaciones difíciles y dolorosas en nuestra sociedad y en América Latina entonces Lowey en este libro que les recomiendo empieza a plantearse el papel de la religión en qué momento la religión en América Latina empieza a tener momentos revolucionarios o de transformación o de cambio y hace un recuento histórico de distintos momentos que autores más bien el toma de la tradición marxista pero que autores empezaron a ver momentos revolucionarios vinculados a la religión y hay uno que para mí que si no lo conocen este personaje se los recomiendo investigarlo que es Tomás Munzer Tomás Munzer siglo XVI era el líder de la revolución anabautista siglo XVI en Alemania se estaba dando la reforma protestante Lutero va y clava la 95 test y bueno que es un momento ahí simbólico empieza la protesta contra la iglesia católica contra la venta de indulgencias contra los abusos del poder papal pero Lutero llega un momento que se había armado tremenda revuelta en Alemania tranza vamos a decir tranza políticamente con los príncipes que apoyan a la reforma pero hay un señor que es Tomás Munzer que no tranza no quiere transar nada con los príncipes vamos a decir y él es el líder de un movimiento religioso que es el anabautismo el anabautismo quiere decir que no bautismo de niños y es algo que parece muy teológico no bautizar niños es una discusión religiosa pero en realidad el no bautismo de los niños tenía que ver en parte que era un motivo muy político porque los registros de bautismo cuando iban a buscar los jóvenes para la guerra del lado protestante o del lado católico iban y le pedían el registro de los bautismos o sea el cura o después el pastor tenía el registro y ahí sabían la edad de las personas y el no bautismo o sea que las personas no decidieran bautizar a sus hijos era un acto de rebeldía contra el poder político también era un acto pacifista en el caso de los anabautistas que hay una línea de los anabautistas que todavía son pacifistas pero bueno muchos autores después leen a Tomás Munzer los recomiendo es una historia muy interesante como algunos autores como Bloch mismo mismo Engels también relee o piensa sobre este primer revolucionario cristiano siglo XVI y porque lo interesante que Munzer planteaba que el reino de Dios no era para el más allá ni para el cielo después de la muerte sino que el reino de Dios de la justicia y la paz y la igualdad era para ahora y eso también era un mensaje muy religioso pero también muy político por eso es la revolución anabautista es la revolución de los campesinos que eso no dije o sea la revolución de los más pobres que parte fue una guerra religiosa que después también Lutero también manda un poco a reprimir en la trans es una historia media compleja pero lo interesante que en ese momento hubo un movimiento campesino político religioso muy muy interesante y también tiene una dimensión mística Ernest Bloch es otro autor que es uno de los primeros que empieza a hablar de este vínculo entre religión política en un sentido progresista y él habla también de que este movimiento permitió pensar una realidad utópica y una realidad nueva y esperanzadora también era un poco milenarista pero ahí ya nos vamos medio como otro rubro porque claro en esa época con tantas guerras como podría ser parecida a la actual pero bueno en la edad media digamos o principios de la modernidad había muchos liderazgos que en este liderazgo político y religioso decían bueno todo se se está acabando el mundo ya es medio el fin de los tiempos y hay que hacer un cambio grande pero bueno después otros autores que Lowy también repasa que son interesantes para mirar en lo que pensaban son la propia Rosa Luxemburgo que también le da atención al tema religioso a Walter Benjamin que es un autor un filósofo y teólogo judío que habla de la religión habla del capitalismo como religión que luego es tomado también por los teólogos de la liberación latinoamericana y hacen una crítica al capitalismo como sistema de símbolos como sistema simbólico que se puede equiparar a una religión o sea que el capitalismo también tiene una dimensión en su funcionalidad tiene sus templos podríamos decir actualizado y tiene el shopping tiene sus promesas tiene sus digamos sus promesas de felicidad de salvación tiene sus medios de gracia o medios de salvación o sea hay muchos autores que desde la teología y la filosofía empiezan a hacer una crítica al capitalismo como una forma de religión idolátrica o sea en el cristianismo van a decir los teólogos van a decir ponen al dios de las riquezas a la riqueza como un dios y lo adoran en vez de poner al dios de la vida de la paz de la justicia y llegamos un poquito que lo que Lowey hace este recorrido a latinoamérica y a la teología de la liberación como y a la teología de la revolución que es menos conocida pero que es un poquito previa a decir bueno en América Latina en los años 60 y los años 70 empiezan a darse varios encuentros que no son solo teóricos porque acá había un diálogo en Europa teórico también sobre este tema pero empieza a haber un diálogo muy concreto entre movimientos sociales movimientos cristianos comunidades eclesiales de base y empieza a estos diálogos a tener formas políticos y religiosas muy concretas y cambios a nivel religioso se da un cambio en la iglesia católica que es el concilio Vaticano II en las iglesias protestantes influenciadas también por una teología europea y un evangelio social que ya venía de principios del siglo XX empiezan a darse diálogos entre las ciencias sociales y la teología acá en Uruguay por ejemplo funcionó varias redes de pensamiento y de producción intelectual católicas y protestantes ecuménicas como eran iglesia y sociedad en América Latina y SAL o perspectiva de diálogo o víspera que eran revistas y espacios de pensamiento católico o protestante ecuménico empieza a haber diálogo entre marxistas y cristianos entre ciencias sociales y teología pero no solo a nivel teórico sino a nivel práctico de cosas concretas que se hacían eso estaba documentado un poco en Fe en la Resistencia en el documental que ahí hay testimonios ejemplos de todas estas cosas que estoy contando muy por arriba y en el libro que escribimos con Dayana Barrales de que lado está Cristo que también cuenta un poquito sobre este tema y en América Latina también se empiezan a dar estos diálogos en un montón de países imagínense que si en Uruguay que nos auto percibimos tan poco religiosos pasaba todo eso imagínense que en otros países pasaban también un montón de cosas pienso en cristianos por el socialismo que fue un movimiento que en realidad se reunió en Chile pero que era un movimiento latinoamericano que apoyaba a Yende el propio libro de Fidel Castro y la religión que también quizás la gente en Uruguay puede pensar ah Cuba debe ser el país más ateo y más antirreligioso y en realidad Cuba ya hace varias décadas que tuvo un diálogo muy interesante entre religión y política que se refleja en parte en el libro de Frei Beto que es este diálogo que tuvo Frei Beto con Fidel de muchas horas sobre todos los temas vinculados a la religión pero una cosa que descubrí cuando fui a Cuba es que hay una oficina de asuntos religiosos por ejemplo en el Estado hay diálogos oficiales del Estado con las iglesias con las religiones afrumbandistas con las religiones con las iglesias cristianas y también el propio partido comunista tiene un encargado de religión eso es una cosa que pero no de ayer no de ayer como Lula que está haciendo campaña ahora que vamos a hablar sino que de varias décadas con una dimensión vamos a decir también de control de las iglesias hay una dimensión que tenía que ver con una cuestión de censar de conocer cuál era la postura política ideológica de las iglesias pero era un espacio de diálogo concreto no estoy diciendo que ni esté bien ni está mal estoy diciendo que existe digamos o sea me pasó también conocer en El Salvador que estábamos hablando el Frente de Liberación Nacional bueno en Nicaragua ni que hablar pero en El Salvador en Nicaragua en todos esos países centroamericanos que tuvieron movimientos revolucionarios con una fuerte vertiente de la teología de la liberación tenían como una encargada de asuntos políticos digamos del diálogo con las iglesias a veces uno para las iglesias evangélicas y otro para las iglesias católicas no estoy diciendo que no estoy dando ningún juicio valor solo estoy explicando situaciones concretas digamos de que bueno existe eso hace mucho tiempo y el Frente Amplio en realidad en Uruguay volviendo un poquito a Uruguay también digamos en sí nace como un partido de diálogo de vertientes cristianas y socialistas comunistas etcétera este ahí Juan Pablo Terra Partelli Emilio Castro y muchos pastores sacerdotes curas laicos bueno sería una lista larga de gente que estuvo en esos diálogos y en este repaso histórico antes de de ir un poco a la actualidad hay otro elemento que Mariatey el filósofo peruano recoge y que también Juan Pablo Terra tiene un libro que se llama Mística y Revolución creo que se llama que es este tema del rol de la mística que creo que a diferencia algo que con con Julio hemos conversado discutido cuando vino Pablo Seman hace un par de meses de como esta cuestión de la mística porque algo que que la religión no solo la no la religión en tanto institución sino la la espiritualidad la idea utópica las narrativas de esperanza dan es una una mística una épica que es algo que hoy cuesta encontrar cuesta 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 encontrar digamos a los momentos progresistas y a todos pero también le cuesta encontrar a las iglesias pero estamos en un momento donde las narrativas de esperanza cuestan cuestan encontrar las narrativas que tengan una utopía un mensaje esperanzador pero Mariategui ya hace rato que pensaba en esto como un tema importante para para la sociedad latinoamericana para las sociedades en general y cinco y justo estoy llegando a Brasil yo te dije que no me podía demorar más que eso y bueno seguramente han visto en las noticias que Brasil y en Brasil están pensando mucho sobre esto hace muchos años sobre el rol de la religión bueno tendría mucho para en verdad Brasil tenía como cinco páginas pero voy a tratar de resumir un par de ideas se está dando o sea el PT tiene un vínculo con la izquierda que tiene muchos años de su propia fundación había hay una diputada de Asambleas de Dios Benedita da Silva esta Marina da Silva que fue ministra de Medio Ambiente que ahora apoyalula que también es de Asambleas de Dios y que es decir no solo que son pentecostales son dos mujeres negras afabeladas como dicen en Brasil que vienen de la periferia y que llegaron a ser legisladoras y representan un montón de cosas hoy en día el voto de las mujeres de la periferia es fundamental y componen un importante sector de las iglesias evangélicas porque uno puede ver un pastor blanco de estos que salen en la tele pero en realidad en las bases de las iglesias hay muchas mujeres que cumplen un rol súper importante en un acto que hubo de Lula antes de la primera vuelta con el núcleo evangélico del PT que es una cosa que existe también dentro del PT que tiene muchos núcleos tiene un núcleo evangélico y hay un hay un video ahí que les recomiendo mirarlo si les interesa ver cómo puede convivir un culto pentecostal con un acto del PT y ahí hay un pastor pentecostal que le dice a Lula usted tiene que traducir el lenguaje de lo que está hablando entonces en vez de hablar de materialismo histórico hable de los primeros cristianos en vez de hablar de equidad y feminismo hable de que somos todos iguales antes de Jesús en vez de hablar de no me acuerdo de que otra cosa bueno él le decodifica distintas claves hable como la gente la mayor parte de los votantes se entiende bueno tanto está hablando Lula en lenguaje cristiano que de a ratos a mí me da como uruguayo laico que soy en parte me da un poco de miedo digo me da miedo en el sentido de que el PT ha entrado y ahora tengo dos videos para mostrarles si me dan el permiso de cómo el PT está entrando a ver yo creo que lo que el PT lo que el PT hizo inteligentemente y que responde a su tradición no es un invento digamos es decir bueno si no dialogo con las bases cristianas católicas y evangélica me pierdo el 85% de la población brasileña eso se cae como de manual lo que el PT quizás está haciendo de una forma muy novedosa es empezar a utilizar un lenguaje religioso también desde la comunicación oficial del partido aclarando algunas cosas como este como este posteo de la cuenta oficial de Instagram de Lula Lula acredita en Dios creen en Dios es cristiano Lula no tiene pacto con el diablo nunca lo tuvo porque esa era una de las acusaciones que Bolsonaro o sus seguidores le hacían y después bueno esta es una línea de Whatsapp si sos evangélico y querés ayuda para hablar con Lula para comunicarte y digo para comunicarte en el sentido de despejar dudas porque hay muchas fake news o sea los seguidores de Bolsonaro han desparramado fake news sobre que Lula iba a cerrar las iglesias y no sé qué y estos posteos también son dicen no con tiempo de Lula se votó el día nacional de los evangélicos se apoyó la marcha de Jesús se dio leyes que favorecen la libertad religiosa yo diría que hasta acá si yo fuese asesor de Lula cosa que no soy si yo digo hasta acá me parece interesante porque está desmitificando alguna fake news que se han ido desparramando y que en verdad millones de evangélicos brasileños votan de Bolsonaro o que tienen esa cuestión anti PT quizás la creen pero han dado un paso más que es ahí donde había un tema que para mí es complejo bueno este es un video no lo vamos a pasar todo este es un video pro Bolsonaro que empezó a hacer un relato de que el comunismo iba a invadir a Brasil y que iba a destruir la familia tradicional y compara la dominación de los musulmanes compara la invasión de musulmana la península ibérica con la supuesta invasión del comunismo que ahora Brasil es la hora de defender el cristianismo en el siglo XXI no tiene sonido esto ¿no? sí, ponele ahí donde está el martesito este ahora ¿y por qué tendría que apretar? no, ahora se clica ahí arriba del sonido pero no tiene no importa pero entendieron la onda una bélica vamos a decirlo ¿no? el país se va a tornar comunista y muestra esto y no lo vamos a pasar porque si no se escucha igual pero ahora seguidores del PT del campo evangélico o sea porque también el PT tiene legisladores y asesores evangélicos que están ahí empezaron a hacer mensajes que más o menos entran en esta onda bélica también ¿no? ahora Bolsonaro es el anticristo porque hizo pacto con la masonería que es esa foto que está acá ahora la otra no, esta de acá bueno, ahí esa foto que está ahí Bolsonaro empezaron a sacar noticias de que Bolsonaro tiene pacto con Satanás y entonces en realidad empezaron a hacer un discurso que también empieza a utilizar las mismas ideas bueno, antes bueno, el Lula era que hacía pacto con Satanás no, Bolsonaro es el anticristo que hace y creo que eso es lo que es complejo ¿no? porque es instrumental utilizar el discurso religioso a un nivel que que le hace mal a la democracia le hace mal a las iglesias y y no genera ningún día ningún ambiente de convivencia imagínense que en Brasil yo hablo todos los días con amigos brasileños evangélicos y católicos para ver cómo está y el ambiente es bélico de confrontación de división que yo creo que lo que en verdad no se está logrando resolver bueno, obviamente uno no es brasileño no va a meterse y voy a dejar tres puntitos planteados para la conversación que creo que volviendo a Uruguay son temas importantes uno es el papel de las iglesias las religiones en las políticas sociales que es algo que hablamos un poco en la charla con Seman y que creo que es un tema que está para pensar bastante y el papel de la laicidad del Estado el papel de las iglesias en los barrios y su rol en la organización popular y social el vínculo de la religión con el tema de género que temas de violencia de género es otro tema que también toca para pensar bastante y después todos los mitos anti izquierda que se han dicho desde el cristianismo como estos de la iglesia que acá en Uruguay se decían cuando el Frente Amplio iba a ser electo también en el 2004 yo me acuerdo que en las iglesias evangélicas hace un momento de video acá hace muchas se decía si gana el Frente Amplio van a cerrar las iglesias van a venir los barcos soviéticos a llevarse los niños y eso no me lo contaron porque yo transitaba esos ambientes y dije pero como van a cerrar las iglesias si mi razonamiento básico era si Arana es de es de izquierda Arana que fue a la escuela dominical de la iglesia metodista pero eso no importa o sea si Arana que es el gobernante de izquierda no cerró ninguna iglesia como va a cerrar no pero si te generaron esta fake news en el 2004 como decir esto y los pastores evangélicos en Montevideo predicaban que se iba en algunas iglesias no se predicaba esas cosas y la gente cree que ese es el tema que el poder del lenguaje religioso quizás lo que la izquierda ha hecho es no tomar mucha atención del poder que tiene efectivamente el poder simbólico y el poder de digamos de generar conciencia política que tiene por acá dejo como me cedí un poquito espero no haberme portado muy mal con el tiempo pero seguimos conversando sobre esto la verdad que me parece que el tema en sí es muy importante yo yo vi evidentemente el video fe en la resistencia leí fidel y la religión buscando incluso lo tenía y buscando material pensando que de pronto era como un tipo de exposición había encontrado esta teología desde el lugar del pobre y la opción entrañable de Pérez Aguirre pero como más desde lo personal y como alguien que está en política puede tener esta otra dimensión de la religión evidentemente que estas preguntas que estás haciendo para el presente son muy desafiantes porque esto que decías al principio como la falta de esperanza hoy de ver un horizonte utópico que convoque que desafíe que lleve a movilizar es algo muy serio yo decía cuando la gente critica por ejemplo a los jóvenes que cuando hay causas importantes los jóvenes están lo vimos por ejemplo con el voto del referéndum el tema es cómo lograr eso y cómo lograr eso en este caso vinculado a ese lenguaje traducido que le daban a Lula porque evidentemente el evangelio tiene muchísimo para decir a lo que hacemos cada día en política la opción por los pobres el ver el mundo más justo el que lo que le hagamos a un hermano es cómo hacernos a nosotros a Jesús en particular digo tiene muchísimo que ver con la solidaridad con cómo los los movimientos sociales en realidad pueden encarnar ese esa búsqueda y vinculado a bueno en este caso al pensamiento evangélico ya sea católico u otros como metodistas y evangélicos yo creo que que nosotros como país laico en realidad tenemos eso que vos sentís también como como un temor a que nos metamos mucho como Estado en en formas de de ver las realidades de la religión pero como a mí me parece que armonizan porque justamente desde el partido que estoy llevamos adelante un programa que estamos convencidos que mira por lo que menos tienen que aspira a mundo más justo que aspira a cambios en la realidad concreta si pensamos que no es en el más allá como vos decías sino que es en el hoy que se puede concretar un reino de justicia un reino al que al que creemos no 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 hay esa contradicción y y no sé si veo el tema de que en un país tan importante como como Brasil se esté llevando una polarización en estos términos ¿no? porque porque hablar de no sé de diablo o antidios yo en realidad es un lado que creo que está superado digo el evangelio lo que trae es el amor y no el odio y entonces me parece que que el paso superior es no mirarnos justamente desde esa grieta sino bueno a ver como todos podemos llegar a a ese mundo incluso no solo los que menos tienen sino también aquellos que solidariamente puedan ponerse en ese lugar yo había traído la frase esta de de la pierre que para mí es muy importante porque me parece que también sintetiza esa búsqueda entre las dos cosas porque uno cuando se siente cerca de alguien que está con alguna necesidad trata de solucionar esa necesidad pero no basta con eso esta frase me parece muy importante dice frente a cualquier sufrimiento humano según puedas preocúpate no solamente de solucionarlo en el acto sino también de destruir sus causas no solamente de destruir sus causas sino también de solucionarlo en el acto nadie es ni serio ni bueno ni justo ni verdadero mientras no ha resuelto según sus medios consagrarse de corazón con todo su ser tanto a una como a otra de esas dos tareas las cuales no pueden separarse ni renegarse y eso en realidad creo que es como como la síntesis estamos ante una realidad que duele que duele mucho y que va cada vez doliendo más por lo que se está viviendo digo concretamente en nuestro país y bueno ante esa realidad se tratan con las ollas con los movimientos sociales con los diferentes emprendimientos solidarios honorarios voluntarios de hacer algo pero si a la vez no tratamos por el lado político de hacer cambios para esas causas que provocan esta realidad tan dolorosa no estamos bien entonces digo me parece que esa mirada espiritual de esta lucha de alguna forma cotidiana para cambiar es algo que lo tenemos ahí también como horizonte y bueno y que el desafío me parece que sería ver ese punto de encuentro para llegar a motivar a crear a renovar porque yo creo que en su momento esa mística estuvo y todos decimos tenemos que recuperar la mística digo por ejemplo en mi partido en Frente Amplio para que justamente todos podamos embarcarnos lo mejor posible en esa tarea desafiante de lograr un mundo mejor no sé yo quedaría por acá bueno primero que nada saludo a todos a todos los que están por ahí lamento no poder estar con ustedes bueno este quebrato de salud espero lo que sea circunstancial pero bueno cuando no se cuida el cuerpo pasa factura y ahí andan las presiones por el cielo pero bueno no quería dejar estar presente con razones de que en caso no puedo manejar pero bueno por eso me pareció que estaba bueno poder participar también a través de estas posibilidades que nos da la informática bueno la verdad que Nico primero y ahora más ha dejado ahí un grisote de juntas posibles de poder abordar como siempre yo me había hecho alguna idea de que mensaje poder transmitir en esto de funcionar colectivamente y bueno he ido juntando algunas ideas para poder también en las hablas con lo que ya se ha dicho porque acá hace 15 días que no en Brasil y es la segunda vez en un mes que estoy en pre-campa electoral y también tengo algunas cuestiones como para compartir desde la experiencia a eso pero yo quiero empezar con algo que quizá puede ser muy personal pero me parece que también de la suma de las misiones personales que se puede construir y avanzar colectivamente porque es es inviable creer que no tenemos de alguna manera una herencia cultural o un bagaje de vida que nos condiciona en nuestro pensamiento pero se fui ahí cuando me presentaba decía que mi vínculo con la fe tiene mucho que ver con la herencia familiar y es así digamos siempre hago los cuentos mi padre y mi madre me fueron a bautizar la herencia católica pero resultó que mi padre y mi abuela influenció mucho y postulante positivamente a vista de hoy incluso en la plaza y me oficina la herencia pérdica valdense y también aquí un reconocimiento a Google pero a través de eso yo tengo varias premisas básicas y a más lo decía recién y yo lo quiero tomar para mí elismo revolucionario la palabra de Cristo es la palabra de Dios y es imposible asociar las cuestiones de odio o cuestiones que hagan pensar que pueden tener contenido destructivo entonces yo no acepto que nadie me diga lo que tengo que pensar tampoco acepto que nadie me diga lo que tengo que creer en base a la palabra de Cristo pero lo cierto es que está bueno poder avanzar en una construcción colectiva desde la reflexión y ahí hay una frase que yo suelo utilizar que la noté acá dentro de una frase es una cita bíblica porque creo que que hace mucho a esta construcción que necesitamos porque están dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos y esto lo uso siempre porque yo creo que nosotros tenemos que pensar o intentar construir un razonamiento de ver qué rol cumple la iglesia y el cristianismo en la construcción comunitaria y ahí es donde acto con el vínculo con la izquierda digamos la construcción comunitaria no es una generación importante es una construcción que se hace en el barrio que se hace con los más desposeídos que se hace por una visión autorevolucionaria de cambiar la realidad que nos golpea y fue y hoy por hoy el cristianismo y la izquierda situacional social y el cristianismo está presente en la suerte popular pero también está presente en los asentamientos y está presente donde haya un ciudadano o un uruguayo o un uruguayo que te pasa mal y a mí me parece que es un perdido un tiempo grandioso culpa quizás de un infantilismo que hay que decir a la izquierda de despreciar el cristianismo de despreciar aquellos que creen en Dios quizás con esa mirada pacista que yo no comparto de como decía dijo al principio la religión es el propio de los pueblos pero más allá de eso yo me produjo un departamento donde la construcción de la comunidad en buena medida y en la gran mayoría de las ciudades se ha hecho en base del cristianismo como pasó en Colonia Valdense con la colectividad valdense que construyeron bueno todo lo que hay en la comunidad construido por la comunidad estamos cada vez más que ejemplo tiene de ello lo mismo con la agencia con otros perfiles con otros por integrantes y que ahora lo que pasó con la casa y con la comunidad salisiana hay una cantidad de funciones asociadas a la construcción comunitaria y el cristianismo donde también han existido hombres que han sido parte de todas las construcciones igual Morón Colonia tiene una única olla popular que está en Carmelos cuyo referente máximo y sostenedor es el cura católico de Carmelos entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde la izquierda pensar cómo tenemos que echar raíces en esa sociedad no se las piste por un interés político de transformarnos sino por la necesidad de dar la mano en esos lugares que están juntos y yo creo que quizá para ir a donde antes de los minutos que me restan que América Latina por lo menos que me ha tocado ver desde hace dos años por esta parte que ha dado alguna vuelta que otra por el continente tiene diferentes escuadres y el escuadre uruguayo relacionado al íntimo entre política y religión es absolutamente distinto al de los más países ¿no? pero más allá de eso creo que hay un fenómeno que son las iglesias evangelistas que hablan mucho del poder de plantas y finalmente de política porque religión y política hay como que son debería ser un concepto unido que habría que inventarlo pero de hecho el otro día me decía que usted un pastor evangelista ¿cómo era posible que levantaran los imperios económicos que levantan en torno a la gran iglesia que usted ve en buena gran avenida y el pastor me decía que a la fe hay que materializar entonces si no se materializa la fe es imposible que la iglesia sobreviva y por esa razón es que las diferentes expresiones del poder económico termina financiando el funcionamiento de la iglesia pero Brasil además está asociado a otra cosa en los barcos más pobres donde el Estado no logra llegar allí hay una iglesia donde da respuesta a cosas sencillas de la comunidad donde el pastor es el referente de ese barco porque le da su función y finalmente se termina transformando en un poder electoral donde hay diputados senadores a cambiar como presidente o a maravillita pero por ejemplo hay otros países que tienen otra fiscal lógic fui a Colombia el Gustavo Petro que después resultó electo presidente el día de la elección hizo una ceremonia religiosa en una iglesia católica y el candidato que terminó perdiendo que vinieron a Hernández un día en plena campaña y junto a la bílge y la gente se lo reveló y terminó peregrinando a una capilla que dijo hace unas horas un episodio bastante complicado en Brasil con la bílge la parecida y el candidato a vicepresidente de Lula también hizo un alegato fuerte en las redes donde dijo la iglesia es una plataforma es un lugar sagrado de acción y no de agresión ahí seguimos viendo esto que Dico decía al principio cómo se van dando los diferentes aspectos y en el caso de Brasil yo creo que bueno es como el manual de lo que no hay que hacer la fe en luz asociada a la campaña de los cargos está destruyendo la sociedad literalmente y eso hace que bueno se genere esto de que Lula tiene un pacto con el día bajo y entra en la sociedad y sobre todo en los fundamentos más humildes en los más pobres en un país que tiene un número impresionante de analfabetismo y bueno genera determinado condicionamiento a lo que finalmente va a ser una decisión electoral pero termino con esto yo creo que necesitan como un país tener la posibilidad de generar un amplio marco de intercambio sobre fe sobre cristianismo sobre religión como entendida como el encuentro de quien creemos el encuentro de la fe y seguir avanzando es clave el encuentro de los espacios aquí en el mismo es constructor es un encuentro de amor y al fin del campo nuestro fundamentalismo válido es el amor con tanto me parece que por ahí tenemos una cantidad de cosas que debemos replantear desde la izquierda pero que nos tiene que permitir avanzar primero que nada agradecer porque a mí estos diálogos saben que son los que me gusta y me parece que necesitamos tener y por otro lado decirle a la compañera que a mí sí me vas a tener que cortar porque tengo problemas de ser muy larga así que contarles un poquito porque capaz que no estaba un poco en mi presentación cuando era adolescente en esta idea de que hay que cambiar el mundo y no sé lo primero la sed de bueno por donde empezamos yo soy de la Cruz de Carrasco empecé a trabajar en los asentamientos en Paso Carrasco en un momento de inundaciones era otra realidad hoy toda esa zona está realojada etcétera pero bueno en un momento de inundaciones nos encontramos con voluntarios con compañeros ahí que trabajábamos para acompañar a las familias que estaban bueno que estaban desplazadas por la inundación ahí conocí a Daniel Gerjar que hoy es diputado por mi partido éramos unos gurises y en aquel momento en ese proceso y yo muy marxista como sigo siendo hasta el día de hoy la frase esta también siempre a veces cuando uno le falta leer con profundidad algunas cosas bueno en ese momento me pasó de tener un choque muy fuerte encontrarme ahí en Paso Carrasco con una comunidad viviendo al lado de estos asentamientos una comunidad cristiana católica que vivían juntos que ponían todos los bienes en común que tomaban bueno que vivían de forma comunitariamente que se repartían las tareas que su vida estaba dedicada al servicio por los más vulnerados era el sentido de su vida y de su compartir hasta esa radicalidad de la disputa en el sentido de romper el paradigma de la propiedad privada porque todo era la propiedad común también pensándolo como en estas primeras comunidades cristianas y ahí lo que me pasó fue decir fue sentir que en realidad yo no había conocido y sigo sin conocer algo más radical que esa forma de vida que estaba teniendo esta comunidad en este lugar lo cual me generaba bueno un gran cuestionamiento a nivel personal ¿no? de bueno de este discurso más teórico que a veces eran frases repetidas sin mucha reflexión era muy adolescente también y esta realidad súper radical de la vida entregada de forma radical para transformar la realidad de los otros y de los que estaban en situación de mayor vulnerabilidad en una realidad concreta bueno prácticamente la historia siguió de vinculación de discusión aparte era gente donde discutíamos mucho también espacios de encuentro de diálogo de discusión abierta genuina aceptando siempre desde el lugar de bueno de venir desde una historia que no era de la fe mis padres son ateos etcétera y bueno y fui encontrando un sentido que capaz que estaba buscando que capaz que no no estaba logrando ponerle palabras que hizo que bueno yo me integrara a esa comunidad en aquel momento hoy no estoy vinculada a la comunidad por si alguno lo conoce pero estuve fue parte de ese proceso de comunidad y en realidad me terminé bautizando como a los 20 años en el contexto de 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 ese proceso ¿no? hoy me cuesta horrible ir a cualquier otra iglesia católica quiero decir y me siento mucho más cómoda en espacios ecuménicos también que que hemos construido pero bueno porque también ha habido un proceso pero pero bueno ese proceso de encuentro que yo hice como personalmente ¿no? en mi trayectoria creo que es un proceso de encuentro que necesitamos hacer como izquierda en general después o sea por supuesto siempre tuve como yo siempre digo una doble vida ¿no? como la vida más de fe de trabajo de social y después estaba la vida militante partidaria donde no se podía hablar yo soy de Partido por la Victoria del Pueblo cuando se habla de algo se dice que algo es cristiano es porque están insultando algo o sea que en realidad prácticamente no se podía hablar de eso para que se escuchara tu voz como válida ¿no? hasta que un día yo siempre digo y a otros compas me han algunos ya me han escuchado y otros compas me han tomado la frase un día decidí salir del clóset ¿no? entonces y bueno y poder presentarme también como no solo como una militante social como una militante política como feminista sino también como cristiana ¿no? desde ese momento que fue hace unos tantos años y creo que gente como Nico nos abrió el camino ¿no? gente que ponía sobre la mesa el ser de izquierda y ser cristiano también nos fue abriendo el camino y haciendo como más fácil ese diálogo y en ese momento en realidad de salir del clóset bueno el otro día la vez pasada se hablaba de que bueno de que no era tan así las dificultades entre el diálogo entre la izquierda y el ser cristiano en realidad nosotros venimos muchas veces de una izquierda muy intelectual muy ¿no? donde decimos que Uruguay es un país muy ateo y en realidad todos los datos ya se abrió la vez pasada en el encuentro sobre religión que no es así para nada y bueno y en realidad en ese salir del clóset lo que tengo todo el tiempo son caras de ¿en serio? ¿pero cómo sos? ¿pero cómo sos cristiana? pero entonces ahí es muy difícil explicar toda una historia en pocos minutos ¿no? pero sigo viviendo todo el tiempo esa cara de boca abierta como no entendiendo nada porque si sos feminista y sos militante del PVP del Frente Amplio y no me cierras es como que las piezas no cuadran y bueno entonces pero cuando me convencí de que había que salir del clóset y que había que poner esto sobre la mesa y había que discutirlo y había que salir a hablarlo fue el momento en el que me di cuenta que bueno que en realidad por no hacerlo estábamos perdiendo estábamos cediendo un terreno que lo están ocupando otros los terrenos que dejamos libre no son terrenos que quedan vacíos son terrenos que lo ocupan otros y que hoy lo está ocupando las iglesias no de Pentecostales o lo están con su teología de la prosperidad o lo están ocupando distintas formas conservadoras de estar presente y que nosotros no podemos ceder este terreno porque justamente las más vulnerados las más vulneradas son el sentido de nuestra militancia el sentido de nuestra vida política la transformación del mundo que queremos quiero creer que todos y todas seamos creyentes o no tenemos eso en común entonces al final yo siempre digo la frase de Freire y Beto de la diferencia entre la persona izquierda y el izquierdista y el izquierdista como el que habla mucho de mucho de Marx muy lindo muy fantástico pero le da asco el tufo a pueblo y a veces tenemos como un poco eso de que lo que pasa un poco en las ollas del tufo a pueblo es encontrarse con la disparidad de realidades y complejidades y dificultades de diálogo y gente de iglesias neopentecostales que van a la olla a ayudar porque le importa dar una mano y me acuerdo de una compañera que venía la otra vez porque las ollas son un hermoso espacio de encuentro de lo diverso entonces una compañera militante de izquierda clase media intelectual se encontró con que en la olla había una persona de una iglesia evangélica que en realidad más de tendencia conservadora y que en realidad tuvieron como una discusión sobre la diversidad sexual y ella vino y me dijo Virginia ¿cómo hablo? o sea ¿cómo puedo generar un espacio de escucha? y para mí esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos o sea como acá hablaban un poco no me acuerdo cuál fue la palabra pero en esto de cómo hablamos de forma que el otro la otra nos pueda escuchar tanto desde la izquierda muchas veces y desde el feminismo ni qué hablar de esta lógica del feminismo intelectual universitario que tenemos en el país bastante poco embarrado en realidad tenemos diálogos que nos impiden dialogar con tenemos formas de llevar adelante nuestros discursos que hace que nos separen de los otros cuando marchábamos me acuerdo que en un proceso con las mujeres de Casavalle que trabajábamos un año con las mujeres de Casavalle vinimos a la marcha del 8 de marzo y fue un proceso el primer año que le dije che está la marcha me dijeron como pa eso es cosa medio de revolucionario si nosotros no queremos meternos al lío pero fuimos haciendo un proceso de trabajo super lindo con las mujeres que un año surgió de ella che y si vamos a la marcha y fuimos a la marcha y cuando pasamos por adelante la iglesia y todo el tema de las insultos más allá de las bombitas y eso los insultos a la iglesia yo que sé en realidad yo ahí a mí siempre me parecen re divertidas esas partes no me genera cuestionamiento de ay que horrible al contrario si tiremosle piedra no me importa mucho porque está la institución iglesia católica o el vaticano etcétera es la que ha perseguido a la teología de la liberación y a todas las líneas que en realidad más progresistas de izquierdas que son las que yo me posiciono entonces a mí me puede parecer divertido incluso pero en ese momento me puse a pensar a las mujeres con las que había ido y en qué iban a pensar ellos si después de esa vivencia ellas iban a querer volver porque algunas de ellas iban a distintos espacios de iglesias en sus barrios y es esa pregunta de bueno cómo generamos formas que no nos distancien y que nos permitan que podamos generar diálogos en plena pandemia me acuerdo que una mujer pareja de un pastor de una iglesia en el Pentecostal muy conservadora muy conservadora la familia en realidad también el rol del pastor era como muy patriarcal vino un día muy angustiado cuando empezó la pandemia en Casa Valle a decirme que le preocupaba un tema que no estaba sobre la mesa en ese momento que había mujeres del barrio que no tenían para higiene menstrual los insumos para la higiene menstrual y ahí yo conocía un grupo de locas feministas divinas que hacen toallitas femeninas ecológicas y que enseñan a las mujeres a hacer en aquel momento todavía solo eran locas feministas pro toallitas ecológicas entonces las llamé a estas amigas les dije che apareció esto este problema ustedes se animan a hacer algo con las mujeres y bueno resulta que estas compañeras que son unas compañerasas se vinieron hasta Casa Valle y necesitamos un espacio al aire libre porque era pandemia marzo abril todavía por suerte no hacía tanto frío y el espacio al aire libre que encontramos era el lugar de la iglesia la casa del pastor que era la iglesia neopentecostal y ahí tuvimos un espacio de taller que yo no sabía que mis amigas locas feministas iban a hacer un taller sobre la menstruación y sobre la problematización del cuerpo de las mujeres y no sé qué y después terminaba con enseñar a hacer las toallitas femeninas y bueno y ahí se dio como un diálogo súper interesante pero se dio un diálogo súper lindo y de encuentro y de que cada uno desde su lugar pudiera hablar que también me dejó pensando bueno acá hay algo que está pasando que es lo que tiene que pasar que es lo que nos genera vínculos y diálogos y la realidad cotidiana y las necesidades cotidianas que la gente está viviendo en los barrios y esos espacios son los que tenemos que ocupar tenemos que ir a la iglesia del pastor a la casa del pastor a sentarnos a generar espacios de encuentro y de diálogo creo que además hay teólogas feministas que a mí me encantan en esto de pensar me ayuda mucho a pensar cómo dialogamos esto que en realidad decía en un momento como esto de cómo cómo no queremos bueno había una frase de cómo no queremos un feminismo sin 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 las mujeres más pobres porque a veces en esto creamos un feminismo dejando afuera a las más pobres pero también hablaba de buscar el porqué el sentido detrás del estar en este lugar y en esta iglesia del sentido de pertenencia de tener un lugar de reconocimiento me acuerdo de una mujer que vivía una situación terrible de violencia de género allá en el barrio que en realidad que claro que no le ayudaba salir de la violencia de género la iglesia y el mandato de la familia pero claro ella ahí haciendo enseñándole a los niños más chiquitos sobre religión era el sentido que tenía era el único lugar en su vida golpeada pobre con cero herramientas y cero red en la vida era la red que tenía y era el espacio donde era valorada donde hacía algo bien y reconocido entonces el entender por qué y el poder acompañar a construir esas historias es importante porque también decía me gusta esta imagen de una de estas teólogas que hablaba de que es una cuerda de la que agarrarnos muchas veces y nosotros no podemos pretender ir cortándole a las cuerdas de salvación que tiene la gente por ahí que se maneje como pueda entonces creo que ahí tenemos que poder encontrar el sentido el por qué en cada historia en cada barrio en cada territorio y generar esos diálogos ya le dije que me van a tener que callar cierro sí cierro entonces no me queda nada bueno y quiero decir que en realidad para no repetir un poco simplemente decir que tenemos que estar que disputar la autonomía que tenemos que generar esa atención porque esa realidad tampoco es hermética las mujeres por ejemplo y digo porque he trabajado más con las mujeres en los barrios también viven esa esa contradicción entre un mundo que avanza que cuestiona que le llegan distintos mensajes y su vivencia de fe tan conservadora es una disputa interna que también existe entonces nosotros podemos ser parte del trabajo y del acompañar eso si logramos esos vínculos o podemos generar más distancia porque no las representamos porque estamos del otro lado no estamos del lado del diablo no sé en esa traducción simplemente decir eso decir que y lo último prometo 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 es que además volver a la idea de que el evangelio es profundamente revolucionario el gran problema de las iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad es que justamente median entre las personas y el evangelio o sea interpretan por las personas el evangelio y no les permiten acceder realmente al evangelio yo siempre digo cuando ve una persona ultra conservadora de derecha o no sé yo siento que nunca leyó el evangelio porque realmente hay tantos pasajes que básicamente cambian nuestra idea de justicia rompen las lógicas meritocráticas rompen las lógicas que construyen todo que sostienen el capitalismo y por eso en realidad lo último que quería decir es bueno es cerrar con esta imagen de si un Dios que centra en el amor pero un Jesús también que se calienta que saca los marcadores del templo que se caliente que le denuncia a los fariseos su hipocresía también es un Jesús que disputa y que denuncia y que está presente desde un lugar que moviliza y de no desde un lugar de ser opio desde un lugar de denunciar y de transformar y de cambiar y creo que es eso lo que tenemos que si reconectáramos a la gente con el evangelio en sí sería otra historia el problema es que la gente hoy no se vincula con el evangelio se lo median por ellos y cierro porque seguiría hablando 10.000 horas bueno gracias la verdad que es muy importante generar estos espacios de diálogo entre bueno la religión y las izquierdas hoy en un mundo en Uruguay que en realidad como bueno ya han venido mencionando desde la política y desde las izquierdas hemos como relegado nos hemos alejado y que bueno también se nos avecina una próxima campaña y un nuevo gobierno y que trabajar desde temprano estos temas y poder debatir al respecto puede implicar por lo menos un posible gobierno frente a prista o no pero desde una perspectiva que incluya las religiones también y por ese lado queríamos también abrir un espacio de preguntas no sé si alguien quisiera preguntar bueno capaz pregunta o reacción comentario yo soy bueno yo soy tratamudo más que tímido pero bueno usando la imagen yo voy a salir del clóset no por sentirme exclusivo pero yo soy ateo radicalmente ateo pero a diferencia de y vengo de una construcción marxista muy clásica yo soy generación de 83 donde Nicolás la imagen de el opio de los pueblos pero había cosas peores yo me socialicé con un catalán anarquista que decía que la única iglesia que iluminaba era la cardía pero a diferencia también de 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 rápidamente la vida nos nos encontró yo hacía los volantes en conventuales serpaje era nuestra guía de derechos humanos yo participaba en una organización que le prohibía a los compañeros cristianos afiliarse y los compañeros cristianos igual se afiliaban yo compartí la lucha nicaragüense donde los tipos le rezaban las armas para que dispararan bien o sea la vida es más fuerte y yo siempre hace ya mucho tiempo que encuentro que la construcción de la casa común entre la política revolucionaria transformadora y las religiones del cristianismo de base sin duda la función de la CJ en la construcción del líder juvenil ha sido maravillosa no está escrita las comunidades de base los barrios todo eso ha entroncado yo creo que hace tiempo y creo que esa construcción de casa común durante el largo periodo de la construcción de la gran fuerza política que tenemos ha sido vital quizás en este tiempo si lo que falte es tonificarla y volver a una mística pero yo no creo que estemos en un tiempo de tal separación como la que yo viví en los años 80 o 90 creo que estamos en un diálogo mucho más fluido creo si repito que estos diálogos son muy importantes para tonificar para generar la mística para permitirnos encontrar caminos ecuménicos también entre diferentes religiones y porque yo también una de las cosas que me trajo a este espacio y a este lugar y a esta charla de hoy es un desafío muy grande que tenemos yo sí creo que ahí en clave democrática que son los nuevos fenómenos de las ideias pentecostales yo creo que ahí también si no logramos establecer un diálogo inteligente que no instrumentalice la política y la religión entre el acuerdo económico pero que si no logramos entender ese fenómeno la propia democracia como está pasando en Brasil se debilita y ahí sí tenemos un problema y creo que ahí es parte de los desafíos que tenemos los que no creemos y los que creen para comprender también lo que pasa con las cientos de miles de personas que concurren a esas ideias yo también en términos personales en los años 90 estuve de novia con una chica pentecostal de progreso de un barrio muy pobre de progreso y a la chica por noviazo con un marxista no le daban santa cena no la irradiaron pero la sacaron de la santa cena imagínense lo que era para una evangélica no poder hacer santa cena y ese pero también ahí lo que decía Virginia ahí estaba el pueblo ahí estaban las clases populares y había necesidades que la iglesia muchas veces en un discurso de miedo tengo que decirlo también con mucho respeto pero contenía las necesidades de la gente entonces yo creo que yo creo que ese sentido de la casa común a mí siempre me han hecho sentir muy participe desde mi marxismo desde mi ateísmo pero creo que cuando un compañero es compañero y cristiano para mí es doble compañero y eso la vida me lo ha demostrado no el evangelio solamente sino la vida y un elemento que yo también quiero transmitir de mi experiencia personal hay en Uruguay y en Latinoamérica hay una confluencia también en términos del judaísmo que también es importante y que también confluye en nuestros horizontes comunes que no hay que descuidar porque también a veces tenemos muchos prejuicios pero a la hora de construir una sociedad mejor también los espacios ecuménicos son tan importantes como los trabajos de comunidades de base de los cristianos que mucho respeto y no creo obviamente que las ideas tengan que arder sino que tengan que revolucionarse a sí mismo muchas gracias sobre esto último que decía Virginia y aprovechando que hay amigos pentecostales acá en el espacio que estos diálogos barriales y lo hemos hablado esta imagen que diste de la cuerdita me pareció clarísima porque como trabajador social conozco decenas de experiencias donde la iglesia pentecostal no tanto como en Brasil que es mucho más común es la única referencia institucional que hay en un montón de barrios del Uruguay también de la periferia de Montevideo y de un montón de lugares del interior del país y así como decía Nico bueno en Brasil es claro donde el Estado no está hay una iglesia evangélica en la casa del Pastor ahí como pero ese ejemplo que vos diste es como un milagro pero en el mejor sentido del milagro pero de esos milagros que hay que construir en el tejido social de la sociedad en este país donde la feminista con un militante social con el pastor o la pastora que quizás no compartiendo todo o no entendiendo todo y también las feministas ni compartiendo ni entendiendo todo se den el espacio para el encuentro ahí veo a Roxana que es una pastora pentecostal con la que venimos dialogando y un encuentro que tienen con monjas católicas y trabajadoras sexuales del sindicato de trabajadoras sexuales del Uruguay y están trabajando por ejemplo con un proyecto de apoyo educativo para los niños y para las mujeres me parece que ahí es donde hacemos el milagro del retejer el tejido en el mejor sentido que sostiene las vidas de las personas de las mujeres de los niños de las personas que precisan sostén y que la red de la sociedad se hace entre todas las partes de la olla popular y de las comunidades en todas sus formas de organización como decía creo que Nico o Virginia o Amanda creo que la izquierda ilustrada de esto Pablo Sema le dio él le pegó duro hay cosas que Pablo dijo que quizás alguien que egresó de la Santa Udelar nos anima a decir pero realmente le pegó digo le pegó inteligentemente a una arrogancia que tiene nuestra clase intelectual política pero especialmente académica de desconocimiento y de falta de valoración y de comprensión del fenómeno religioso en general y creo que hay mucho para embarrarse en el barrio real pero en buen sentido descalzarse y aprender de lo que está sucediendo en los barrios pero bueno también digo ha habido una sensibilidad a mí poquitas casos pero algunas charlas de extensión universitaria y algunos espacios de gente que está pensando y está con la sensibilidad de entender las subjetividades y las emociones y las perspectivas de las personas en los barrios y también y decir de los barrios porque también estamos dando una visión muy de clase que como que solo los sectores populares creen a ver los sectores medios y medios altos también creen también para no quedarnos ah bueno la gente de clase media es desmistificada es secularizada porque también ahí nos vamos construyendo esquemas así que bueno celebro este diálogo y me pareció muy bueno los ejemplos que han dado y compartido la sociedad y la religiosidad y yo creo quiero hacer una puntualización porque también hay que luchar todos los días con una imagen que la sociedad tiene respecto al cristianismo que yo creo es tan humano que es el cristianismo es creer la iglesia asociada únicamente a la iglesia católica con la iglesia romana digamos ahí hay un factor que es determinante porque existen tantas misiones del evangelio de la palabra de Cristo como individuo cristiano no existimos y por tanto cada uno de nosotros hemos encontrado nuestro lugar en el mundo para poder canalizar nuestra fe y nuestra creencia y nuestra acción a la sociedad entonces yo creo que eso es determinante por aquello que decía al principio perdónenme que sea autoreferencia que haga uso la autoreferencia de que yo no estoy de acuerdo con que venga una inicia diciendo lo que tengo que pensar cómo me tengo que sentir qué deseos sexual voy a tomar si quiero el palacio o no quiero porque definitiva es parte de la construcción de la fe que yo también hago porque tengo vida y la vivencino sobre ella entonces en el mundo de la libertad hay una cantidad lógica que por una vía única nos intenta permear de vos tenés que hacer lo que tu iglesia dice y yo creo que ahí tenemos algunas dificultades por eso ese encuentro diverso al que el compañero recién hacía el uso y que Nico recogía me parece bastante porque yo creo que hay que tener un aspecto que tiene que ser transversal al otro que es el respeto por el otro como respetamos la opción política de otro toque también tendríamos que respetar la opción de fe y de creencia o no que cada uno de nosotros tiene porque en parte es como se ha ido construyendo la sociedad uruguaya entonces desde ese lugar creo que podríamos parar para ver esta cuestión porque obviamente la iglesia católica sobre todo la estructura política de la iglesia católica ha tenido un corte de dominio y lo sigue viviendo y existe determinado elemento hasta económico que hace que tenga determinada fortaleza pero eso no se puede transformar en por ejemplo militar contra la iglesia católica porque hay que revelarse con las malas cosas pero no podemos militar en contra porque el que grita en contra pierde porque desde el que pierde la sociedad entonces capaz que a veces como el ejemplo que ponía de guía se arreglea una iglesia y el que diga no estamos haciendo nada ni a lo mismo ni a lo carnal lo que estamos es de alguna forma instruyando a los que le creen que creen en su libertad de esa manera y se apagan por esa estructura que se hace y entonces bueno simplemente eso me parece que también el acto de fe es sobre todo un acto de respeto yo súper breve pero aprovecho para me echar cosas que no dije pero que se vinculan no y en realidad en esto de que es lo que importa y que nos encontramos en la cotidianeidad en realidad eso también es lo que dice la Biblia o sea este pasaje que a mi me encanta del día del juicio final en el que van a ir gente que dice bueno yo voy a ir al cielo yo siempre hablo cito la Biblia así como yo voy a ir al cielo porque creo en vos y te dijeron no vos no pasás porque vos le preguntan por qué hice porque tuve hambre y no me diste de comer porque no porque tuve frío y no me abrigaste y cuando le preguntan cuándo hice eso cuando no lo hiciste por alguno de tus hermanos no lo hiciste por mi lo mismo que otros que decían yo no creo en vos pero bueno pero cuando tu hermano tuvo frío le diste abrigo cuando así como hablo yo de citar los pasajes de la Biblia pero en realidad eso lo que quiere decir es eso básicamente lo importante al final del día es lo que nos encuentra construyendo cada día y eso también lo dice la Biblia la Iglesia y en particular la Iglesia Católica construyó mucho en torno a la ritualidad y a las bueno a las interpretaciones como la de San Pablo después más conservadoras que se dieron posteriormente pero creo que en realidad justamente también la Biblia dice que la ritualidad no es lo más importante cuando dice bueno acá la gente que es pastora o algo me va a tirar cosas por la cabeza pero acá la gente no cuando dice bueno si estás rezando y te enterás o te acordás de que tu hermano está mal dejate de rezar y andá a beber con a tu hermano o sea en realidad creo que hay muchos pasajes que son súper interesantes para poder bueno contrarrestar con la realidad de bueno de esa lógica conservadora y al final del día lo que quiero decir es que para mí la única diferencia entre bueno quienes militamos desde la izquierda que somos creyentes y los que no la única diferencia que yo a veces pienso ¿cómo hace la gente que no es creyente? es que bueno lo que nosotros llamamos el reino de Dios que creemos que se construye acá y que otros pueden decir capaz que desde mi partido le llamaría construir el socialismo o no le podemos poner muchos nombres a un mundo más justo la única diferencia para mí es que yo vivo con la convicción de que tengo la promesa de Dios de que eso lo vamos a lograr y en momentos difíciles y en momentos duros y en momentos donde realmente como lo que estamos viviendo parece a veces la frustración de la militancia es muy compleja bueno esa promesa de Dios de alguna forma esa fe en esa promesa a mí me ayuda mucho y a veces o sea me ayuda me mantiene como en camino en momentos duros que siento que es como la única diferencia pero capaz que ni siquiera es una diferencia capaz que hay una fe también una convicción en los momentos más duros desde otra forma y desde otro lugar y desde otras palabras o términos sí en realidad siempre digo que si no tuviera esperanza no podría vivir lo digo así en términos generales y esa esperanza sí creo que se cultiva desde también desde nuestra interioridad de nuestra espiritualidad y de saber que los seres humanos más allá de que creamos o no nos encontramos en esa casa como me gustó mucho el testimonio de este compañero porque realmente es eso somos capaces de trabajar juntos de luchar juntos en pos de más allá de lo que sintamos o esa fe que yo creo que a veces hay algún compañero que me lo ha expresado yo envidio a los que tienen fe porque en realidad te hace ver de otra forma la vida y bueno y está y simplemente agradecer este diálogo porque me parece que ha sido muy nutritivo y que y que bueno en ese construir juntos vamos a seguir porque tenemos muchos desafíos por delante gracias vamos cerrando la actividad de hoy y me queda agradecerles a todos ustedes por haber participado a este panel la verdad que muchas gracias a Nicolás y a Fer la Resistencia también por poder coordinar esta actividad y que hemos venido pensando también esta temática no es la primera vez que estamos trabajando juntos sino bueno como mencionaba Nicolás con la llegada de Seman que hicimos una actividad justo allá en la Guada y tuvimos otras actividades previas también en que nos empezamos a plantear y a discutir esto y esperamos que realmente estos diálogos sobre izquierdas y religiones puedan seguir puedan continuar y podamos seguir sembrando esta semilla en siembra así que bueno los esperamos también en caso de que quieran arrimarse a poder seguir conversando o construir otro tipo de actividades también los esperamos para eso así que bueno nuevamente agradecer el espacio gracias aplausos 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 el próximo vamos a hacer un día para más gracias gracias gracias